¡Suscríbete al canal! Soy Javier de Lucas, soy de Madrid, tengo 54 años, dos niños pequeños, estoy separado y trabajo en un banco. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando hace un momento del último libro de Osho que has leído, que es la autobiografía de un místico incorrecto quería simplemente preguntarte qué te había parecido el libro y dentro de tus diferentes lecturas qué ha significado para mí ha sido un libro que me ha ayudado mucho a integrar la idea de Oso yo conocí a Oso hace tiempo y lo había leído pero más bien picoteado había picoteado cosas de él y había ideas de Oso que me impactaron pero una frase que me encanta es la vida es un misterio para descubrir no un negocio para gestionar y había muchas ideas pero al mismo tiempo el personaje de Oso era un personaje extravagante lleno de contradicciones que él mismo promocionaba y se contradecía después estas historias suyas con el dinero con el lujo con los rois como que de alguna forma a mí me chocaban y entonces leer este libro de su autobiografía como que le dio bastante sentido y perdón por la pedantería pero Ortega decía que para entender algo tenías que contar la historia de alguien yo creo que esta es la clave de este hombre o sea de este libro cuenta la historia de Oso entonces contándote la historia pues su infancia que fue una infancia muy peculiar su actitud tan de debatir tan de enfrentarse tan de confrontar su actitud de búsqueda y después él explica de una forma bastante natural pues por qué tenía los Rolls Royce etcétera entonces a mí este libro como que me ha hecho más simpático el personaje que no es precisamente simpático Oso no es un personaje tú le ves y es desconcertante intimidatorio y sin embargo al leer la autobiografía de ese niño que se perdía en el río de este niño que amaba a sus abuelos que iba a comer a casa de su abuela contado de esa forma contando su experiencia dramática en Estados Unidos los conflictos que tuvo con la política india como que me ha dado más sentido un poco repito para conocer algo o alguien es bueno conocer su historia y yo creo que este libro a mí me parece que es básico yo creo que en el mosaico de libros de Oso yo creo que este debería estar ahí oye que bien que interesante muchísimas gracias te quería preguntar también que te ha parecido ahora que estamos ya en el último día del curso de introducción a las meditaciones activas a las meditaciones Oso que tú este ha sido este fin de semana este puente de mayo el primer contacto que has tenido con la parte práctica de la visión de Oso que te llevas a casa que te ha parecido lo primero y fundamental es que estoy contento lo cual ya es bueno yo venía con prevención la típica de no sabes que te vas a encontrar me ha parecido muy retador sobre todo la meditación dinámica me ha parecido muy fuerte creo que el curso estaba programado muy intenso y es lógico creo que también habéis tenido la sensibilidad de adaptarlo de encontrar espacios también de dar tiempo a que en un momento dado yo mismo ayer por la noche pues no estuve presente y yo creo que eso también me ha ayudado a llevarlo mejor pero vamos pues lo que se dice cuando nos pasa bien a repetir sí a repetir una sensación de contento y también una sensación que lo habéis dicho muchas veces y es muy real una sensación de hay herramientas para seguir el camino y además es un camino muy ancho y es un camino que es para ti entonces yo un poco me quedo con esto y yo he tenido otras experiencias en otras cosas que han sido muy útiles contaba la experiencia con Tich Naha que también es un pensamiento bastante abierto pero esto de Oso me parece y además yo creo que él también tiene una sensibilidad especial para Occidente yo creo que él ve nuestra necesidad y yo creo que lo que él ofrece nos cuadra muy bien y este curso intenso pero vamos yo me voy contento hoy ha sido mi tercera meditación dinámica y ha sido mejor que la segunda y yo creo que ahora estoy preparado para hacer no 21 como dice Sika pero yo estoy contento y muy agradecido y muy agradecido yo creo que vamos yo os animo os animo a que lo hagáis más veces porque es un regalo es un regalo yo creo que vosotros sois portadores de una cosa muy importante y yo creo que hacéis muy bien en difundirla muy bien Javier muchísimas gracias ha sido un placer tenerte en el curso en este primer curso y esperamos volverte a ver pronto seguro vale gracias chao chau chau